La noticia nos lleva a Filipinas, porque allí unas terribles inundaciones en el municipio de Santo Tomás, en Dabao del Norte, ha causado que la ciudad se viera gravemente afectada debido a estas inundaciones generalizadas, causadas por unas tormentas eléctricas bastante potentes, que han hecho que se desplacen más de 6.600 familias de sus hogares. Y no solamente esto porque la agricultura ha sido seriamente dañada, tanto el arroz como el maíz o el banano, las verduras, el ganado, las aves de corral y pesca, todo ha sido destruido. El gobierno local de esta localidad de Santo Tomás, en Dabao del Norte, ha declarado el estado de calamidad, y esta calamidad se ha traducido en una destrucción de puentes carreteras, entre otras infraestructuras importantes para esta ciudad. La tormenta tropical Auring continuará empapando partes del país, espera que llegue a tierra en la región de Caraga, y traiga fuertes lluvias a Visayas, Mindanao del Norte, región de Bicol, Calabarzón, Dabao Oriental, Dabao de Oro, Dabao del Norte, Lanao del Sur, provincias de Mindoro, Marinduque, Romblón, Palaguán del Norte, incluidas las islas Calamián. Y no nos vamos de Filipinas, porque también el volcán Taal, ha entrado en una fase eructiva. Los temores de una nueva posible gran erupción provocan la evacuación de los residentes. Hace ya más de un año la actividad sísmica era elevada, y generó temores de que este volcán tuviese una erupción masiva. Esto fue en enero de 2020. Ahora nuevamente hay ese temor. Las autoridades han llevado su evacuación de los residentes de la isla Volcano, ubicada dentro del lago del cráter del volcán Taal, en la provincia de Batangas, Filipinas. Hay que recordar que el volcán Taal, debido a su ubicación dentro del lago del cráter, en la isla Volcano, se encuentra en una zona de peligro permanente. Así fue designada. Las evacuaciones afectaron a las pequeñas aldeas restantes, ubicadas en las costas de la isla, ya que están a solo unos kilómetros de distancia del lago del cráter activo, en el centro de la isla. Algo parece que va a ocurrir en este volcán, porque el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología, ha registrado más de 300 episodios de temblores, desde el pasado 15 de febrero de 2021. Hace pocos días, los datos de GPS y el análisis de radar basado en satélites, muestran que el volcán continúa una lenta tendencia de inflación. Estas observaciones han indicado que el magma se está acumulando dentro de sus depósitos. Pero está claro que con estos volcanes nunca se sabe cuándo ni cómo va a resultar finalmente. Por ejemplo, en la superficie, la actividad no ha cambiado significativamente, y parece tranquila por ahora. La temperatura del lago del cráter, altamente ácida, se midió por última vez el 12 de febrero, y estaba en un máximo de 77,1 grados centígrados, con un pH de 1,59. El Instituto Filipino de Vulcanología también informó de una débil emisión de columnas blancas cargadas de vapor de fumarolas, que se elevaron 5 metros de altura. Como veis, Filipinas está siendo asolada por inundaciones, y también por el temor a las erupciones volcánicas. Y nos desplazamos ahora a Irán, porque los fenómenos naturales siguen asolando todo el planeta continuamente. En estos momentos se ha registrado un sismo de 5,6 grados, que ha provocado un saldo de 43 heridos y significativos daños en edificios y viviendas. Este terremoto de 5,6 grados en la escala Richter se ha registrado esta noche del miércoles, en la provincia de Kogil Uyer y Boyer Ahmad, al suroeste de Irán. De acuerdo con el Centro Sismológico dependiente del Instituto de Geofísica de la Universidad de Teherán, capital de Irán, el sismo ocurrió a las 22.05 hora local a una profundidad de 10 kilómetros. También su epicentro se ubicó a 10 kilómetros al este de Sisaac, provincia de Kogil Uyer, cuyos residentes pasaron la noche al intemperie por temor a las réplicas, y aún están asustados con lo sucedido. Al igual que los residentes en Yasug, hasta el momento no se han reportado fallecidos y la Cruz Roja iraní ha informado que se enviaron equipos de búsqueda y rescate a las áreas afectadas. En estas áreas se han visto grietas y otros daños en edificios y viviendas. También este sismo ha ocasionado un apagón temporal y dejó bloqueados varios caminos de zonas rurales. Es verdad que Irán es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo. Fallas geológicas importantes atraviesan al menos el 90% de su territorio, y frecuentemente provocan sismos y terremotos destructivos. El pronóstico de terremotos de la página www.dytrianum.org anuncia que puede ocurrir un aumento de la actividad sísmica, muy probablemente en el rango de magnitud 6. Es menos probable que ocurra una mayor actividad en los próximos días. Dame un like si te ha gustado este vídeo, compártelo, y si aún no estás con nosotros te animo a que te suscribas y recibirás la mejor información. Como siempre no te olvides de darle a la campanita dos veces, y así podrás tener los avisos de los nuevos vídeos. Hasta el próximo vídeo, un saludo a todos. ¡Suscríbete al canal!